A mí no me deja de doler el estómago todos los días", Quintia Clitbo. Después de que estuviera una semana internada, la actriz dijo que no se encuentra bien de salud y que las molestas en el estómago no han disminuido. Después de que anunciara que estaba hospitalizada y no pudo asistir a los premios televisión y novelas, en los cuales estaba nominada, Quintia Clitbo habló de los problemas de salud que ha tenido recientemente. En entrevista, la actriz dijo que hasta el momento no han logrado diagnosticarla pero ella sigue con molestias y dolor en el estómago e incluso mostró un aparato que usa para disminuir su malestar. Mientras estamos hablando, me están poniendo una cosa para el dolor en el estómago, que me da toques eléctricos", comentó la actriz. Agregó que los médicos le han dicho que tiene síndrome de colon irritable además del esófago inflamado hasta las cuerdas vocales, sin embargo, sigue en proceso de realizarse análisis clínicos para encontrar la causa de su malestar. A mí no me deja de doler el estómago todos los días de mi vida, dijo Clitbo. Estuve una semana en el hospital y hoy por hoy no estoy bien, agregó al hacer referencia cuando no pudo asistir a los premios televisión y novelas de este año. Quintia Clitbo finalmente negó que los médicos consideraran necesario someterla a alguna intervención quirúrgica, pero eso lo sabrá con certeza en el momento en el que la diagnostiquen. Acusan de parecer loca a Quintia Clitbo por mostrarse sin maquillaje y ella se defiende. La actriz Quintia Clitbo se volvió blanco de críticas luego de compartir en redes un video donde se muestra como pocas veces se le ha visto. En las imágenes que se aprecian en el video de Instagram, la artista presume su cara en primer plano y sin maquillar. Clitbo pronunció buenos días y se acerca más a la cámara para dar un beso, acción que provocó bastantes críticas entre los seguidores de la actriz. El aspecto poco alineado que por momentos rayaba en lo tétrico de la actriz, generó decenas de ataques hacia ella. Entre los comentarios se lee, que miedo está muy maltratada tu piel, pinete espanto no chinete. No seas así puedes provocar un infarto, que horror, parece loca, como si se hubiese tomado sus tequilas anoche, lo importante es la actitud, parece salida de una película de horror que horrible. Pero fue el mensaje, que horror, de verdad que el maquillaje hace maravillas lo que provocó que Quintia respondiera. Quintia Clitbo responde a quienes la atacan por las redes. Clitbo no soportó más y respondió a quienes la atacan, los psiquiatras también hacen maravillas con los amargados. Conjuntamente, otros seguidores de Quintia se unieron para defenderla, asegurando que la actriz es tan segura de sí misma que no duda en compartir ese tipo de videos. Sus defensores escribieron, esa es la actitud hermosa, ella tiene mucha confianza en ella déjenla en paz envidiosos, amo tu belleza tan natural y segura, no hagas caso a los comentarios malintencionados. Quintia Clitbo explota su sensualidad en ropa interior de encaje y despierta la envidia en Instagram. La actriz de telenovelas así celebró sus 52 años. Quintia Clitbo recientemente cumplió 52 años de edad y lo celebró de una manera muy particular. La actriz de telenovelas como El Privilegio de Amar y La Sombra del Pasado publicó una foto ardiente a su perfil de Instagram que dejó a todos boquiabiertos. En la imagen se ve la ropa interior de encaje, presuntamente vela famosa. Los fans de Clitbo reaccionaron de inmediato y dejaron sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué cosa tan linda, mis respetos, te conservas muy bien? Felicidades bonita, escribió uno de sus admiradores. ¿Cuánta envidia veo entre viejas y jóvenes? ¿Cuál es el problema que Quintia enseñe el tamaño de su cosita y sus planuras? ¿Cuántas jóvenes de 18 años quisiera tener eso así, defendió a su artista uno de sus tantos seguidores? ¿Qué bárbara, tú muy bien? Excelente imagen, qué bonito es lo bonito, otro admirador agregó. Qué linda poder lucir así a tu edad. Qué mal que entre mujeres nos destruyamos, también se pudo leer entre los comentarios. Quintia no respondió a los mensajes negativos pero sí volvió a las redes después de compartir la imagen candente. La actriz está próxima a aparecer en la serie El Último Dragón en donde compartirá créditos con Sebastián Rulli y que ya se graba en distintos lugares de la Ciudad de México y del mundo. A mí no me deja de doler el estómago todos los días, Quintia Clitbo. Después de que estuviera una semana internada, la actriz dijo que no se encuentra bien de salud y que las molestas en el estómago no han disminuido. Después de que anunciara que estaba hospitalizada y no pudo asistir a los premios televisión y novelas, en los cuales estaba nominada, Quintia Clitbo habló de los problemas de salud que ha tenido recientemente. En entrevista, la actriz dijo que hasta el momento no han logrado diagnosticarla pero ella sigue con molestias y dolor en el estómago e incluso mostró un aparato que usa para disminuir su malestar. Mientras estamos hablando, me están poniendo una cosa para el dolor en el estómago, que me da toques eléctricos, comentó la actriz. Agregó que los médicos le han dicho que tiene síndrome de colon irritable además del esófago inflamado hasta las cuerdas vocales, sin embargo, sigue en proceso de realizarse análisis clínicos para encontrar la causa de su malestar. A mí no me deja de doler el estómago todos los días de mi vida, dijo Clitbo. Estuve una semana en el hospital y hoy por hoy no estoy bien, agregó al hacer referencia cuando no pudo asistir a los premios televisión y novelas de este año. Quintia Clitbo finalmente negó que los médicos consideraran necesario someterla a alguna intervención quirúrgica, pero eso lo sabrá con certeza en el momento en el que la diagnostiquen. Acusan de parecer loca a Quintia Clitbo por mostrarse sin maquillaje y ella se defiende. La actriz Quintia Clitbo se volvió blanco de críticas luego de compartir en redes un video donde se muestra como pocas veces se le ha visto. En las imágenes que se aprecian en el video de Instagram, la artista presume su cara en primer plano y sin maquillar. Clitbo pronunció buenos días y se acerca más a la cámara para dar un beso, acción que provocó bastantes críticas entre los seguidores de la actriz. El aspecto poco alineado que por momentos rayaba en lo tétrico de la actriz, generó decenas de ataques hacia ella. Entre los comentarios se lee, que miedo está muy maltratada tu piel, pinete espanto no chinet. No seas así puedes provocar un infarto, que horror, parece loca, como si se hubiese tomado sus tequilas anoche, lo importante es la actitud, parece salida de una película de horror que horrible. Pero fue el mensaje, que horror, de verdad que el maquillaje hace maravillas lo que provocó que Quintia respondiera. Quintia Clitbo responde a quienes la atacan por las redes. Clitbo no soportó más y respondió a quienes la atacan, los psiquiatras también hacen maravillas con los amargados. Conjuntamente, otros seguidores de Quintia se unieron para defenderla, asegurando que la actriz es tan segura de sí misma que no duda en compartir ese tipo de videos. Sus defensores escribieron, esa es la actitud hermosa, ella tiene mucha confianza en ella déjenla en paz envidiosos, amo tu belleza tan natural y segura, no hagas caso a los comentarios malintencionados. Quintia Clitbo explota su sensualidad en ropa interior de encaje y despierta la envidia en Instagram. La actriz de telenovelas así celebró sus 52 años. Quintia Clitbo recientemente cumplió 52 años de edad y lo celebró de una manera muy particular. La actriz de telenovelas como El privilegio de amar y La sombra del pasado publicó una foto ardiente a su perfil de Instagram que dejó a todos boquiabiertos. En la imagen se ve la ropa interior de encaje, presuntamente vela famosa. Los fans de Clitbo reaccionaron de inmediato y dejaron sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué cosa tan linda, mis respetos, te conservas muy bien? Felicidades bonita, escribió uno de sus admiradores. ¿Cuánta envidia veo entre viejas y jóvenes? ¿Cuál es el problema que Quintia enseñe el tamaño de su cosita y sus planuras? ¿Cuántas jóvenes de 18 años quisiera tener eso así? Defendió a su artista uno de sus tantos seguidores. ¿Qué bárbara, tú muy bien? Excelente imagen, qué bonito es lo bonito, otro admirador agregó. Qué linda poder lucir así a tu edad. Qué mal que entre mujeres nos destruyamos, también se pudo leer entre los comentarios. Quintia no respondió a los mensajes negativos pero sí volvió a las redes después de compartir la imagen candente. La actriz está próxima a aparecer en la serie El Último Dragón en donde compartirá créditos con Sebastián Rulli y que ya se graba en distintos lugares de la Ciudad de México y del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!